¡Suscríbete al canal! ¿No podíais hacerlo en Los Ángeles? Sí, menos mal que por aquí no hay locos sueltos. ¡Métete ahí un momento! ¡Me toca! ¡Me toca a mí! Ahora, sus hijos se están haciendo mayores. ¿Cuándo tendré las tetas de mami? Nunca, no quiero que las tengas nunca. Pero no están creciendo sin luchar. No me creo que saltáramos desde aquí. ¡Esto es propiedad de Kappa Eta Sigma! Tranqui, Abercrombie. ¡Qué caca! Un buen saludo. Nosotros también tenemos uno bueno, esa sí. ¡Oh, qué tal está! ¡Muy bien! ¡Uuuh, qué cruel! ¡Lenny! ¡La mesa secreta! Sí, Cielo, ¿cómo estás? ¿Ocurre algo? Nos piramos por allí, desnudos. Sois unos pringados. ¡Mamá! ¡He estado dentro de ti! ¡Ahí dentro hay una barquita. ¿Quién ha sido? ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.